Durante años, los vendedores ambulantes fueron amos y señores en retiro. Llegó a haber 170 puestos fijos, hasta que en 2013 el gobierno porteño los expulsó a la fuerza. Ahora, los comerciantes callejeros intentan volver a ocupar la zona. Por eso, en los ingresos a las estaciones del tren, la tensión es una cuestión habitual. Estamos hablando de cualquier cosa. Y viene el operativo, viene el operativo, viene el operativo acá. Aparte, siempre viene el operativo en el horario en el que estamos todos registrados. No viene el operativo a la noche cuando hay 80.000 puestos acá. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, hay 80.000 puestos. Nadie viene, viene el horario de los que nosotros estamos, no legales, porque no estamos legales. Pero sí estamos todos inscritos, esperando un permiso. ¿Cuánto tiempo trabaja usted acá, señora? Yo hace 17 años que estoy acá. ¿Y hace cuánto que no puede trabajar? Y ya hizo dos años y medio. Los vendedores ambulantes están siempre listos para escapar e intentan salvar su mercadería en cuanto llegan los inspectores de la ciudad. En Retiro, la lucha por el espacio público es diaria.